El director de la DIAN en Barranca Bermeja, Medardo Melo, explicó los beneficios que hasta el mes de marzo, día 31, tienen los contribuyentes que adeudan el pago de sus obligaciones tributarias. Desde la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barranca Bermeja, en el marco del desarrollo del programa Al Día con la DIAN, tengo el gusto de informar a todos nuestros contribuyentes que tienen deudas vigentes de pago para que atiendan la comunicación que les estaremos enviando durante estos días a través de cualquier medio, ya sea como un mensaje de texto, un correo electrónico o una llamada telefónica o incluso con visita de algunos de nuestros funcionarios. El funcionario explica en qué consisten estos beneficios y advierte sobre las implicaciones de no pagar las obligaciones con la DIAN. Dicho beneficio consiste en un principio de favorabilidad en la etapa de cobro en el pago de los intereses moratorios causados por los tributos adeudados. Dicho beneficio establece que deben pagar antes del 31 de marzo del 2022 las obligaciones que estuvieran vigentes a 30 de junio del 2021, en donde deberán pagar el total del impuesto adeudado y aplicar el interés bancario corriente vigente a la fecha. Ello implica en una reducción aproximada de un 30% respecto del interés definido en el Estatuto Tributario, en donde nos autoriza la tasa de interés de usura menos dos puntos. Durante el presente mes y hasta el próximo 31 de marzo de este año hay plazo para el pago de estas obligaciones con el Estado colombiano.